Hola, soy Emily y en este curso vas a aprender qué necesitas para convertirte en un emprendedor y comenzar con GoDaddy. Empezaremos evaluando tu preparación personal y te ayudaremos a identificar qué rasgos de carácter te servirán mejor como emprendedor. Veremos algunas cosas que necesitas considerar antes de dar el salto. Hacer un estudio de mercado que determine si hay una necesidad a satisfacer y encuentres a tu audiencia. Si vas a dar el salto, ven conmigo y comencemos.